hola hola muy buen día a todos y a todas y sean bienvenidos pues continuando con un vídeo sobre este el control de plagas aquí les traigo a la enfermita la que le dimos su tratamiento porque tenía cochinilla blanca o cochinilla algodosa yo soy araceli de hoy es chel y sean bienvenidos vamos a este a mostrarles en esta ocasión 100 que este perdón 3 este 6 de nuestras joyas ya llevando bien perdido 6 de nuestras joyas este vamos a continuar hasta que les muestre todas las que tengo vamos a seguir con algunos seguimientos de algunas joyas que ya he subido vídeos sobre este su mantenimiento y su progreso y ahorita quiero mostrarles estas joyas que son muy hermosas este una olla llamada mido mindorenci pero ahora se le llama elmery por qué razón porque los botánicos así lo deciden y hay veces que cambian de nombre hay veces que este que las conocemos por dos nombres o estamos hablando de la misma de la misma planta y este y tiene dos nombres en este caso ya se llama este elmery es una olla pues muy peculiar porque tiene unos colores hermosos este es muy bonita su umbre la su umbrella no es acerada lisa sino que es así como peludita velluda este igual en forma de estrella este esferada la este la floración este no son muy grandes sus umbrelas pero son sus colores maravillosos hay algunos híbridos que han hecho que tengan unos este unos colores y unas combinaciones muy bonitas en este tipo de plantas y bien yo solamente tengo tres de estas este hoyas este elmery o mindorenci y una de ellas que les voy a mostrar en este momento es la que estaba enfermita esta hoyita que este elmery pink o mindorenci pink que este que tenía pulgón es verdad que por el calor este vienen las plagas hay que estar muy atentos porque eso nos acorta el crecimiento nos hace que sea más tardío porque porque se van comiendo lo renuevo las hojas pequeñitas que van saliendo este causa que se caigan o este o que se malformen sus hojitas esta hoy y tan pues como la verán no no es muy grande pero está en desarrollo está precisamente sacando su guía activa la tiene muy activa vienen varios este renuevos en ella este y por a causa de que tenía este cochinilla y le pusimos jabón potásico y la estuvimos tratando perdió las hojitas que tenía de nacimiento por eso hay que andar por así bien 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 cuidando de ellas este acá tiene otra guía que viene una guía de crecimientos este en este lado ella va progresando bien ella es de hojas a alargadas medianas gruesas entre más este las más viejas son muy duras muy duras al tacto este ella es lisa y de crecimiento mediano no es de crecimiento muy rápido ni tampoco podemos decir que sea muy lenta ella se toma su tiempo para ir creciendo este pues no ella no hay forma que digamos que tendrá pronto flores ni tampoco es una planta de floración temprana bueno esta olla mi indorensis o elmery color pink rosa este es muy bonita se estresa con el sol se le hacen unos bordes este oscuros y también es una característica de este color ella es muy bonita verdad bueno esta hoyita la dejamos aquí vamos a presentar a otra a una de sus hermanitas ella es la olla mindorensis o elmery vamos a hacerle ya elmery elmery ella es la red ella es de floraciones este rojas aquí su etiqueta nos muestra este más o menos para que tengamos una idea de su floración yo les voy a dejar la referencia a un lado también este ella tiene su como característica si cambian sus hojas son como más este más larguitas su coloración es diferente y vamos a darnos cuenta que si son diferentes porque las dos están en el mismo sitio una al lado de otra les da el mismo el mismo sol al día la misma luz al día y este con diferencia de que ella llegó han llegó antes ella ya tiene yo creo que un año conmigo llegó muy pequeñita este unas este hoyas nosotros compramos hasta veces en macetas de este así pequeñitas compramos lo que son nada más los esquejitos o la plántula pequeña y este ya el desarrollo lo vamos viendo ya en casa y aquí en casa podemos ver como como son las hojas como van creciendo y es de la rapidez o este los problemas que nos pueda dar en el crecimiento ella todavía es una planta joven para darnos floración todavía no sus tallos no son este leñosos son tallos tiernos todavía ella necesita crecer más yo creo que para el próximo año si nos puede dar floración pero por lo mientras ella tiene que dedicarse a crecer a crecer a darnos guías y a fortalecer este ahora si su planta para que esté para que ella pueda darnos pedánculos y ver una floración esta es la elmeri color rojo ya presentamos a la rosada esta es la color rojo y traemos enseguida esta que es la amarilla la amarilla esta este olla este mindorensis o elmeri es que todavía la etiqueta la tenemos como mindorensis esta yellow amarilla pues ella está hermosa ella vino este también pequeña pero se desarrollan muy bonito le digo les digo que aquí el calor a ella las estimula el calor la humedad ambiental a ella les encanta les encanta lo que es el sustrato este fresco húmedo pero no les gusta el encharcamiento nosotros debemos de recordar que a ellas no les gusta el encharcamiento este vamos a ver el vídeo de lo que es el sustrato para ollas donde vamos a darnos cuenta que que esté en los errores que podemos cometer al tenerlas a ellas en una en un sustrato muy terroso o en un sustrato inadecuado este ellas recuerden que son plantas epífitas que ellas vienen de los bosques de asia central de este de australia de china de indonesia donde ellas estaban en los bosques a dispensas de los árboles bajo un árbol la sombra de un árbol ellas no son parásitas porque hacen sus raíces pero muy encima del manto de los bosques o sea que no tienen raíces muy grandes ellas absorben sus nutrientes o este el oxígeno por medio de raíces sus nutrientes este lo reciben de lo que es este lo rico de pues la hojarasca lo este ellas no requieren enterrarse tanto ellas no requieren este mucha este un sustrato muy pesado muy grueso entonces lo que nosotros hacemos es este simular un sustrato poroso un sustrato aire aireado para que ellas puedan desarrollarse y pues este podamos ver una planta sana este de buen crecimiento y con todas las características que necesitan para verse saludables y que también podamos ver la floración pronto en ellas bueno estas tres hoyitas nuestras ollas mindorensis o elmeri la este la rosada la color rojo y la color amarillo ellas son este parte de la colección que yo tengo y pues la verdad yo estoy fascinada con ellas porque este me muero también este de ganas de ver su floración pero por mientras yo me regocijo en verlas crecer en ver que están teniendo muy buen desarrollo y pues a todas nosotros las a nosotros los que cultivamos nuestras plantitas ese es nuestra nuestro pago por de ello verdad y bueno también quiero continuar con este otro tema que son ollas de hojas similares o de hojas muy parecidas que este que nosotros podemos tener y que y que también debemos de ir aprendiendo identificar miren ahorita yo les presento esta ollita esta olla se llama olla ligia si se ve ligia si de una floración blanquecina y rosadita es más blanco con que que rosa o blanco con rosado este ya no es muy este pues como les diré como que no es muy apreciada por las personas que tenemos joyas porque pues tal vez la verán muy sin chiste pero pues todas las joyas para mí son hermosas yo esta la compré y me pareció bonito tanto de hoja como de la floración este podemos decir que hay veces que tienen poco éxito las ollas de este con umbrelas rosadas porque este nos da así como que son muy comunes como la carnosa común pero en realidad no hay este flores como la hindu rob que también este tiene un follaje hermoso pero su floración es rosada claro cada quien con sus características diferencias y este peculiares pero es rosada la este la ombre la bien pues está esta hoyita y llamada ligia es de hojas este semi redondas no son de corazón porque no no tienen este ninguna hendidura en ningún lado pero ella también nos podemos confundir cuando nosotros ya tenemos hoyas nos podemos conduzco este confundir por ejemplo con una olla llamada green call green call hey que este que nuestra olla este green call tiene este hoyitos en sus hojitas y por ejemplo ella que se llama ligia tiene también en algunas hojas se le van marcando hoyitos aún no siendo la green call bien entonces este eso es lo que debemos de darnos cuenta y este por eso es importante tener este marcadores tener marcada nuestra nuestra olla ya sea con un identificador con alguna etiqueta con algún este alguna varita con cualquier cosa tenemos que identificar nuestra olla porque en una en una situación pues podemos confundir una olla por otra porque en realidad son este sino muy parecidas tienen este rasgos similares por eso vamos a nosotros a ir aprendiendo a identificar nuestras ollas este conociéndolas ya cuando las tenemos este nos vamos este grabando aprendiendo sus características y se nos facilita mucho más la vida si tienen su propio este ed y di ya sea escrito o esté en fotografía como nosotros podamos hay que tener mucho cuidado con eso bien esta también podríamos decir que pues es muy parecida a este a nuestra olla ligia porque ella es carnosa sí porque también este este tiene hojas redondeadas pero pues esta ollita verdad muy bonita este es más gruesa de sus hojas esta ollita se llama chelsea este y crece este muy hermosa muy bonita porque ella da sus renuevos o sus hojas tiernas en color como vinito si son color vino color oscuro un cafecito este se ve se ve muy linda pero también tiene algunas hojas que tienen como crincol crincol hoyitos si podemos ver que también hace este hoy este hojitas como compositos entonces no es no es este esa olla esta olla es la chelsea y pues que este no nos podemos equivocar porque tiene su etiqueta porque la característica que podemos reconocerle aquí también tienen hoyitos esta hojita esta hojita nueva entonces este no es la crincol es la chelsea tiene hojitas de colores de las nuevas son de color café sus retoñitos son color café un color muy hermoso este su hojita es más gruesa ella es muy hermosa también su floración de ella también es rosada un rosado más fuerte que la ligia pero también es una olla muy parecida a la crincol la crincol y se las presentó otro día pero este si es importante que este nosotros nos esté tengamos en cuenta las características de nuestras joyas por nombre por este por vista podamos nosotros ir viendo más o menos este que son muy muy diferentes a pesar de que se parecen y bueno yo también ahorita quiero este mostrarles ya este nuestra sexta olla este vídeo va a ser corto este la continuación de las ollas parecidas que este que yo ya había hecho esta pues esta si no tiene no tiene igual podríamos decir esta olla es una olla que se llama vitelina y pues para mí es una olla muy especial y les voy a decir por qué porque esta es una de las primeras 10 ollas que yo tuve anita ramírez mi proveedora de méxico me la mandó y cuando yo recibí esta olla pues yo me desilusioné mucho con mi compra porque este anita me la mandó con dos hojas estas son sus dos hojas madres sus dos hojas principales con la que yo la compré y venía de hecho ya venía así con esas manchas que están ahí que son quemaduras del sol sin lugar a duda y ahora puedo verlo porque no fue otra cosa más que eso oa menos que la hayan tallado con algo entonces a mí a mí de antemano anita me dijo mira te mandé esta ollita pero si no prospera te la voy a cambiar entonces yo dije bueno pues vamos a cuidar la verdad vamos a tenerla de seguirle dando el cuidado que yo no tenía la experiencia que tengo ahora pero aún así podemos ver la que ella se hizo preciosa ella tiene guía ella tiene este muchas hojitas y para mí es muy especial porque es donde yo empecé a ver que las ollas no nada más eran carnosas y bonitas sino que a mí me gusta ella porque es un tipo de hoja rústica rústica como como muy como si fuera este cartones delgados y pintados parece que fuera ella una olla una una planta artificial y en realidad son sus hojas que se van desarrollando ella para el tiempo que tiene conmigo tal vez debería de estar más grande pero yo creo que por lo este ahora sí el trabajo que le da endurecer las hojas a tal manera que parece si fueran este maderas este eso le cuesta por eso hace su crecimiento más lento ella va muy bonita y ahorita yo la estaba viendo que creo que ya le voy a hacer este trasplante de este de maceta yo les cuento a ustedes que ellas son de raíces pequeñas que ellas no les gustan las este las macetas grandes a ellas les gusta estar en macetas este chiquitas apretaditas este muy drenantes y pues si ella ha estado ahí y ahorita que yo la estaba checando podemos ver que ya sus raíces están saliendo por abajo lo cual me indica que ya hay que hacerle un trasplante a esta hermosa olla vitelina su floración de esta vitelina es en un color naranja o amarillito maría o amarillito anaranjado ella este da este flores aceradas igual un hombre la pequeña este en forma de estrella muy muy bonita nuestra nuestra hoyita pero este ahorita estoy esté viendo esto y vamos a hacerle ahorita el este el cambio de maceta para que ella se siga desarrollando como va ella siga creciendo y también podamos ver en un futuro su floración y bien pues yo creo que por este vídeo es todo este no sé qué recomendaciones más quieran ya este ya hice algunos vídeos sobre el sustrato sobre las plagas del pulgón y la cochinilla este que debemos de este cómo hacer para identificar nuestras ollas tenemos que hacer etiquetas de este también hice o este un vídeo de trasplante como este podemos este nosotros trasplantar nuestras ollas y también de cómo esquejear nuestras ollas bueno si tienen alguna u otra duda estoy para servirles mi nombre es araceli de ollas chelli y este nos despedimos desde el estado de veracruz con un airecito muy rico un sol no tan prendido como otros días pero apenas estamos tomando vuelo y muchísimas gracias a todos les agradezco por ver este vídeo nos vemos muy pronto bye